Los militares retirados reclaman el aumento inmediato de sus pensiones. Tras 30 años de servicio, consideran injusto el pago que el gobierno les ofrece, muy por debajo del de sus homólogos en Sudamérica. ¿Cuánto está ganando un oficial en retiro actualmente? En el grado, por decirte como antes, estamos ganando cerca de 2.500 soles, 2.500 soles después de 30 años de servicio. Y haciendo una comparación a nivel Sudamérica, Chile y Ecuador, no lleva cuatro veces más que el sueldo de nosotros. La Asociación de Oficiales del Ejército en Retiro agrupa en la región a 500 miembros, a los que se suman cerca de 4.000 técnicos y suboficiales en retiro, que también reclaman el aumento de sus pensiones. El problema también afecta a los 6.000 técnicos suboficiales de la Policía Nacional. Yica aseguró que los bonos pagados a los retirados de la Policía son una estafa del gobierno. Es una estafa y es un engaño, muchacho, porque se supone que debe ejecutarse la homologación, no bonos mensuales. El bono mensual no va a la remuneración, sino es algo adicional. Y nuestro básico, en todos los oficiales en actividad en retiro, es 0.07, imagínense. Después de 30 años de servicio, dando el amor a la patria, se saca una miseria. Los militares retirados esperan la respuesta a la carta que enviaron al presidente Ollanta Humala el 20 de mayo, para que puedan disfrutar de mejores ingresos por los servicios prestados. Normalmente se enfoca nuestro ministro de Economía como que los oficiales en situación de retiro ya salimos a descansar sobre un escritorio. Y esa es mentira. Nosotros nos hemos sacrificado durante 30 años haciendo los conflictos de la guerra convencional. Hemos combatido en la subversión. Hemos sacrificado los 30 años, que no lo hace ningún tipo de civil trabajando las 24 horas durante los 30 años. Entonces, en zona de conflicto y también en trabajo. Nosotros no tenemos horario de trabajo, ni tampoco días, sábado ni domingo.